Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Durante 15 meses hemos estado anticipando un acuerdo en la demanda que aún puede tomar lugar. Pero, ¿qué tal si no se llega a un acuerdo y el caso sigue su curso completo? ¿Cuándo podríamos esperar verlo concluido? La larga demanda entre la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y Ripple está lista para alcanzar un gran avance esta semana. Las dos partes tienen previsto proponer un calendario para un juicio sumario el viernes 22 de abril. Han habido muchas discusiones sobre las proyecciones de tiempo para la presentación de mociones de juicio sumario y una decisión sobre las mociones. El abogado de Ripple, James Fillon, compartió sus pensamientos sobre lo que él cree que debemos esperar. Destacó que si bien Ripple probablemente presionará por un horario más rápido, la SEC probablemente optará por más tiempo. Fillon señaló que el regulador ha intentado en repetidas ocasiones retrasar los procedimientos y recientemente logró obtener una extensión más. La jueza Torres tiene un proceso particular y muy complicado que debe ser completado antes de que se puedan presentar las mociones de juicio sumario. Este proceso es más largo de lo que puedan imaginarse. En primer lugar, cualquier parte que desee solicitar un juicio sumario debe proporcionar a la otra parte una copia electrónica de su declaración de hechos esenciales en conformidad con la norma local 56.1 en formato de Microsoft Word. Una declaración de la regla local 56.1 es una declaración breve y concisa en paráfros numerados de los hechos materiales con los que la parte actora sostiene que no hay problema genuino que deba ser juzgado. Un hecho material es aquel que debe resolverse antes de que se pueda tomar una decisión sobre las mociones. La parte que solicita un juicio sumario debe al mismo tiempo proporcionar a las otras partes cualquier prueba admisible citada en su declaración de la regla 56.1 que no se haya presentado previamente durante el periodo de descubrimiento. Solo se pueden presentar pruebas que sean admisibles. No pueden incluir documentos que el tribunal anteriormente dictaminó que las partes no tenían que presentar. Por ejemplo, la información financiera personal de Brad y Chris o las notas de Estabrook no son admisibles. Luego la parte que se opone a la moción de juicio sumario tiene que hacer una copia de cada entrada de la declaración de la regla 56.1 y luego escribir su respuesta directamente debajo de ella. Después de eso, la parte que solicita un juicio sumario tiene que archivarlo en el expediente y enviar previa a la moción por correo electrónico una carta a la jueza Torres, explicándole los fundamentos de su anticipada moción de juicio sumario y adjuntando la respuesta de la parte contraria a la declaración de la regla 56.1 que mostrará en qué hechos importantes las partes están de acuerdo. Luego, la parte que se opone al juicio sumario debe enviar un correo electrónico a la jueza Torres y archivar en el expediente una carta que explique por qué se opone a la moción. Después de eso, la jueza Torres revisará todo e informará a las partes si se amerita una moción de juicio sumario y, de ser así, fijará un calendario de sesiones informativas para la presentación de las mociones. Solo entonces se podrán presentar las mociones. Las partes estarán presentando un horario propuesto el 22 de abril y es técnicamente posible que las partes estén de acuerdo para renunciar los requisitos de las cartas previas a la moción y el intercambio de las declaraciones de hechos de la regla 56.1. Tenemos que estar a la expectativa de que Ripple, Brad y Chris desearían renunciar a estos requisitos con el fin de lograr tener un horario más rápido. Pero con la SEC que ha estado retrasando este caso a cada paso, lo hace a uno preguntarse si la SEC alguna vez aceptaría la renuncia de esos requisitos con el fin de hacer que esta batalla fuera menos engorosa o más rápida para cualquiera, incluso para la jueza Torres. Si las partes acuerdan renunciar los requisitos, la jueza Torres también tendrá que estar de acuerdo con la renuncia. Además de todo esto, recuerden que el periodo de descubrimiento de expertos se ha reabierto hasta el 13 de mayo para deponer al señor Mets y la presentación del informe de refutación complementario de Ripple. Además, se espera que las partes impugnen a algunos de los expertos opuestos. La presentación de Amigos Curie también tienen que ser revisados. Amigos Curie se refiere a los 65.000 titulares de XRP representados por el abogado John Deaton en esta demanda como amigos de la corte. El punto es que todo esto se suma al tiempo que le tomará a la jueza Torres para tomar una decisión. Todo esto es muy complicado y tomará más tiempo de lo que queremos. Así es que no se sientan decepcionados cuando salga el calendario de sesiones informativas. No parece que veremos un horario que contemple sesiones informativas a partir de junio. Un horario más realista para las mociones de juicio sumario sería la presentación de los informes iniciales en julio o agosto y luego completar todos los informes en octubre o noviembre. El tema de los documentos y correos electrónicos de Hinman aún se está decidiendo, pero lo más probable es que la decisión se tome mientras que las mociones de juicio sumario estén pendientes. Esta puede ser la razón por la cual Brad, Chris y Ripple han dicho que están preparados para seguir adelante con el juicio sumario antes de la decisión sobre los correos electrónicos. Y como referencia, la jueza Torres emitió recientemente un fallo de sentencia sumaria en un caso complicado que involucra reclamos de discriminación de género en contra del banco de Goldman Sachs. La presentación de juicio sumario en ese caso se completó en noviembre pasado y la decisión se emitió a mediados de marzo de este año. El punto es que este es un caso complicado y seguirá tomando tiempo, más tiempo de lo que queremos. Entonces, este caso bien podría terminar en el 2023. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos. Sean bendecidos.